Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Estudio y bienvenidos a nuestro videoblog Ángel Metropolitano. Me gustaría volver a analizar un tema que me interesa mucho, que juega un papel trascendental en el desarrollo del mundo a corto plazo. Y la pregunta, quizás la pregunta clave, es de qué manera Londres de hoy es el descendiente directo de Venecia. Y esto nos ayudaría mucho a entender las características de lucha librada hoy en día por Londres. Consideramos la parte histórica, comenzando con la Cuarta Cruzada a Constantinople, el año 1202 a 1204, que terminó con el establecimiento del Imperio Latino. Los venecianos jugaron el papel principal en la creación del Imperio Latino. Y Venecia se cobró en un vasto estado colonial, una república mercantil que se oponía al Vaticano. El órgano del gobierno supremo era el gran consejo de las familias más ricas que heredaron el papel comercial y el declive del poder de Venecia. Comenzó en el siglo XVI con el movimiento de las rutas comerciales desde el mar Mediterráneo al Océano Atlántico, con la apertura del Nuevo Mundo. El oro inca fluyó hacia Europa. Después, alejados de casi toda la participación en el comercio mundial, los venecianos se vieron obligados a apostar por el capital financiero. Y la base de operaciones se trasladó de Adriático a Inglaterra. En Inglaterra hubo una unión de los venecianos con los templarios. Los templarios son una orden de caballeros espirituales del templo que surgió en el siglo XII durante las cruzadas del Vaticano a Jerusalén. Y recibió su nombre del Templo de Solomón del Antiguo Testamento. Los templarios llevaron a cabo sus actividades principalmente en Francia, donde realizaron extensas transacciones financieras con papas, con a los reyes franceses, los reyes ingleses y necesitados de fondos el rey Felipe IV de Francia el Hermoso. Con el objetivo de confiscar las riquezas de la orden, inició una inquisición contra los templarios por cargos de elegía, o sea, ocultismo. Y por decisión del Vaticano en el año 1312, el orden se cerró formalmente. Los templarios trasladaron su base de operaciones a Inglaterra. En el mismo lugar, en Inglaterra se concentraba la capital financiera de los judíos liderados por el clan Baruch, que fundó el Standard Chartered Bank en Londres en el año 1613. En el año 1613 a 100, a principios del siglo XVII, se formó una oligarquía financiera mundial de los venetianos, de los templarios, o con los templarios y también los judíos, o sea, los amos del dinero, que más tarde recibió el nombre de Internacional Financiero, o como lo llamo yo, Finantern. En la terminología de la Biblia, las raíces ideológicas de la unión de los amos del dinero se convirtieron en el fariseísmo, la ideología casuística del próspero comercio y la población artesanal de la ciudad antigua judía. En la alianza invisible de venetianos, templarios y banqueros judíos, el poder conceptual permaneció en los templarios a través del priorato de Sion, comprometidos en el chantaje ideológico del Vaticano. Por un lado, las funciones administrativas pertenecen a los venetianos, o sea, a principios del siglo XVIII en Inglaterra. Su actividad tomó la forma de la masonería, que en 1776 se extinguió en los Estados Unidos bajo el nombre de Illuminati. Y por el otro lado, el control financiero lo controlaron las casas bancarias judías. Es decir, si hablamos de raíces conceptuales y los fundamentos del comportamiento social, entonces fin and turn alimenta al fariseísmo, el Vaticano alimenta al saduquismo y las estructuras de red de los cátolos modernos son los esenios de la Cábala. Los cátolos, una secta religiosa apuesta al Vaticano, surgieron en el siglo XII en Italia sobre la base de la dogmática de las sectas más antiguas de los bogomilos y maniqueos que se oponían dualísticamente a los principios del bien y del mal del mundo. El dualismo de los cátolos como el maniqueos se basó en el reconocimiento de la existencia de dos dioses, o sea, el dios manifestado de este mundo, que es el fenómeno o fenómenos observables, y el dios no manifestado del otro mundo, a diferencia de un fenómeno visible, la esencia es algo que no es observable en principio, pero que solo mediante signos se puede captar y reconocer en la forma que adoptan los fenómenos observados. Entonces, según el cuerpo mortal, una persona obedece al primero y según la grandeza del espíritu, pertenece al segundo. Y bajo la prisión del Vaticano, con la posición activa de cátolos a finales del siglo XVIII, la base de operaciones de Ferdinand se trazó de Inglaterra a los Estados Unidos, donde entre los años 1913 y 1915 adquirió la forma del sistema de la Reserva Federal. Y el financiamiento de guerras y revoluciones solo fortaleció al dólar estadounidense, que en el año 1944, el acuerdo de Bretton Woods, se convirtió en una única unidad de cuenta, o sea, medida de valor mundial. La riqueza monetaria de Ferdinand crece dividiendo el valor del mercado de una empresa en activos netos, o sea, derechos de propiedad y reputación, lo que en inglés se llama goodwill. Y el uso de la reputación, las conexiones de una empresa en particular en el método de valoración empresarial se ha realizado de acuerdo con la jurisprudencia inglesa desde el año 1617. O sea, las manipulaciones con el fondo de comercio, un componente intangible del valor del mercado de los activos que existe solo en la mente de las personas, permiten acelerar la capitalización de una empresa o bajar cínicamente su precio, concentrando el capital financiero en la incautación de industrias, bienes raíces y valores culturales. Y así opera el mecanismo del poder financiero de los venetianos, o sea, el imperio del mar, sobre los países y pueblos del mundo a través de la parte invisible. Llegando al día de hoy, la separación del dólar estadounidense como medida única de valor, la vieja economía material y la nueva economía de los productos de información de los activos naturales amenaza con colapsar el dólar. Y bajo la amenaza del colapso del sistema financiero mundial a partir de finales del siglo XX, los fin internos, o sea, venecianos, comenzaron a recortar su relación con el dólar americano y trasladar su base de operaciones a China. Esto se hace con el acuerdo del mismo esquema que se utilizó para, bueno, partir hacia Inglaterra hace 400 años, hacia Estados Unidos hace 200 años y ahora hacia China. Y este despliegue se encuentra ahora en China continental de las redes bancarias Standard Charter de la familia judía Baruch y Hong Kong Shanghai Banking Corporation, HSBC, Banco de los Rothschild y también del Banco de Inversión Americana Goldman Sachs. La alineación de las fuerzas políticas estadounidenses en la triple imagen de las raíces conceptuales de la civilización bíblica del occidente ahora se ve de la siguiente forma. Fin internos son fariseos y hipócritas, los neoconsoladores, fundamentalistas judíos y cristianos y reformadores liberales, cabalistas y catros. Así como la Biblia consta del Antiguo y Nuevo Testamento, cada uno de los grupos incluye componentes tanto judío como no judío y la alineación de las fuerzas políticas dentro de los Estados Unidos y la alineación de los actores en el campo de la economía y las finanzas globales son dos cosas diferentes. O sea, la transferencia de la base operativa de internacional financiero de los Estados Unidos a China, que es un proyecto de Obama, de Gates, de Tesla, Musk y Joe Biden, se está produciendo al final de la economía de una sociedad industrial durante el periodo del dominio británico. Y significa el colapso del dólar del papel como una sola unidad contable del comercio mundial y la revalorización de los valores naturales de la economía, de los petrodólares, a unidades contables de peso de los metales preciosos y las piedras preciosas, o sea, oro, plata, platino, diamantes, etc. Y tal maniobra en las finanzas predetermina el rumbo hacia la reducción del consumo, la caída de la producción, la depreciación múltiple del costo del capital industrial, o sea, el complejo de defensa estadounidense como apoyo a los neoconservadores y la deflación de la burbuja de valor de la nueva economía de productos de información, que es el apoyo de cáteros. Y en esencia, la anulación de la vieja riqueza de la sociedad industrial saliente que cayó en la cotidiane de mala reputación como envenenador ambiental y la creación, por así decirlo, de la nada, que es solo un redescuento de una nueva riqueza de la economía del conocimiento con una buena reputación de pura energía de hidrógeno. Y así es como fin y en turn gana, mientras que los apologistas cristianos de la batalla del fin del mundo, o sea, neoconservadores o los demócratas liberales cáteros en Estados Unidos pierden. Y el conflicto político y también económico e ideológico entre Estados Unidos y China, entre las potencias marítimas supranacionales del pan-religión maga, contra la potencia terrestre que es China, es su máxima expresión en el día de hoy. Con esto terminamos. Muchísimas gracias. En nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima.